Elena Moncaba, muchas gracias por estar. Gracias. Muchísimas gracias. Viniste desde Santa Fe. Desde Santa Fe. Vos sos fundadora de Mujeres en Actividad. Exactamente. También sos autora del libro... Yo elijo contar mi historia. Ajá, ahí déjalo quietito un rato para que lo puedan tomar. Tu caso es muy particular, se hizo conocido en los medios. Sí, yo estuve 18 años en situación de prostitución. Por supuesto que para mí la prostitución no es trabajo. Siempre digo que estar en una esquina, lo que recibimos son violaciones sistemáticas hacia nuestros cuerpos. Hoy con la ONG estamos haciendo recorridas nocturnas y nos encontramos con niñas de 11 años, 12, con mujeres de 72 que después de mucho tiempo que han dejado han vuelto. Yo voy a hablar, por supuesto, solamente de Santa Fe porque es lo que me corresponde. Sí, claro. Si bien vengo trabajando hace muchísimo aquí en Paraná. Bueno, la idea es ponerla en agenda. Y que no tengamos que estar hablando de la prostitución como trabajo. Imaginándonos a nuestros hijos o nietos parados en una esquina que me parece que no es lo que... Vos decís, es 17 años, me dijiste. 18. 18 años. ¿Y recordás qué fue lo primero que te llevó a elegir la prostitución? Mirá, hay tres momentos para entrar al mundo de la prostitución. Es la seducción y el enamoramiento de un fiolo. Es el secuestro, que no deja de ser menos violento. Perdón. Y también hoy por hoy es el hambre, la necesidad, la vulnerabilidad de las mujeres y la droga que viene como a pasos agigantados, ¿no? Cuando uno comienza en ese mundo y obviamente en el primer momento me imagino que te das cuenta de que no es el mejor trabajo o actividad económica que podés tener, ¿qué es lo que te lleva a seguir ahí? A naturalizarlo. Uno naturaliza y a veces de lo que no hablamos, como no hablamos de la palabra prostitución, por lo general, siempre que es lejano, ¿no? Hablamos de otros países, de otras cosas, qué implementan o qué no. Y en realidad no estamos hablando de lo que nos está sucediendo. Las de Santa Fe vienen a Paraná y las de Paraná van a Santa Fe. Sí, Agustina. Intercala, es eso. Hablando de explotación, yo quiero preguntarle a Elena. Elena, tu caso es realmente emblemático porque vos... Primero, ¿por qué consideras que lo tuyo fue un caso de explotación? Porque todo va de la mano. Digamos, seducida, enamorada, como te dije antes, secuestrada o de la manera que se entra... ¿Dónde te creciste? En esos 17 años, imagino que en varios lugares, pero... Arranqué justamente aquí en Paraná. Aquí en Paraná, donde había... ¿En la calle? Sí, en la calle. Bueno, después, vas conociendo otros lugares y viví... Tenés agua, ¿eh? Cualquier cosa. Perdí tres años en Buenos Aires y volví a Santa Fe, a mi ciudad natal, a armar una ONG y hacer lo mismo que habían hecho conmigo. Tratar de sacar a las compañeras de un lugar que yo digo que la prostitución y la trata es un hilo sumamente delgado del cual todas las compañeras no tienen el grillete como vemos en esas imágenes en la parte de la cama con el pie de la chica. El grillete está acá. No solo eso es trata, claro. Exactamente. O sea, la trata... Yo fui tratada de 18 años y fui olvidada por el Estado, porque el Estado está ausente hasta el día de hoy porque no tenemos política pública. ¿Qué te pasaba cada vez que querías salir o intentabas hacerlo? Salirte de esa forma de vida. No me pasaba nada porque uno intenta volver, porque uno se acostumbra, naturaliza, a tener un determinado dinero. ¿Y cuál fue el camino que pudiste emprender para poder, como decía Araceli hoy, la psicóloga, no estar tan excedida? Y lamentablemente poder empezar a pensarte, como decía la compañera, tuve otra oportunidad, que no todas la tienen. ¿Cuál fue la primera oportunidad que tuviste? Bueno, lamentablemente vi morir a una compañera, que eso fue muy terrible. Así empecé a volver a Santa Fe y automáticamente mi hija me dijo que estaba embarazada. Así que dije, bueno, hasta acá llegamos, con mis nietos no, y hoy por mis nietos hice el cambio. ¿Y qué te llegó a escribir el libro? Todo lo que se vive en el mundo de la prostitución, por supuesto que no hay morbo, así que no lo compren por eso. No, no, claro. Pero todo lo que te lleva a vivir, la infancia por empezar, que siempre son, creo que todas acordamos y terminamos diciendo que la infancia es uno de los lugares donde empieza todo esto. El 97% a nivel nacional de mujeres y chicas trans en situación de prostitución hemos sido violadas entre los 5 y los 16 años por un familiar directo. ¿Fue tu caso? Fue mi caso. Así que bueno, entonces con eso también no hay una cosa que te lleva a seguir naturalizándolo. Claro. Si lo más valioso ya está perdido, ¿no? ¿Quiénes son para vos los que más tendrían que leer tu libro? Los varones, muchos de los varones, me encanta hablarle a los varones, porque los varones son los que tienen que cambiar el chip hacia sus hijos y sus nietos, que pagarle a una mujer o a una compañera trans para usar su cuerpo, somos mujeres entrascadas, eso debemos cambiarlo.